Grupo Cero Televisión Hola, compañeras, ¿qué tal? Una semana más. Tenemos el micrófono apagado. Bueno, hola, muy buenas a todas y a todos. ¿Qué tal? Poesía más poesía, número 151. Muy bien, aprendieron a contar a partir de los 150. Sí, enhorabuena. Felicitaciones. Y hoy va a presentar Norma, ¿verdad? Ha traído un poeta desconocido hasta el momento. Bueno, es un poeta argentino que se llama Macedonio Fernández. Bueno, desconocido aquí, pero en Buenos Aires fue... No, pero desconocido en el programa. Ah, un poeta. Conocido, que presentamos por primera vez. Digo, quizás, bueno, después veremos lo que haremos. Bueno, en Buenos Aires nace el primero de junio de 1874. El 10 de febrero del 52 de 1952 muere. Perteneció cronológicamente a la generación modernista de Leopoldo Lugones, pero su proyecto artístico, original y excéntrico lo convirtió en un faro de las vanguardias río-platenses y en un fundador de distintos linajes textuales de la literatura latinoamericana. El mismo dice al hablar de su nacimiento. Nací el primero de octubre de 1875 y desde este desarreglo empezó para mí un continuo vivir. La autenticidad de mi condición de solterón en ese momento fue indiscutida, pero yo le añadí el mal humor que la distingue, pidiendo inmediatamente en el idioma que no tiene filólogos el libro de quejas. Puse mi nombre y la fatuidad de tenerlo me distrajo de reflexionar que aquel era el libro de quejas de la vida. Otras veces, con respecto a su nacimiento, solía decir Nací tempranamente, en una sola orilla, aún no me he secado del todo, en una sola orilla del plata. Me encontraba en Buenos Aires a la sazón, era en 1875. Fue el año de la revolución del 74, de la misma manera como después tuvimos un año de la revolución del 90. Yo fui del año 75. Su padre era abogado, estanciero y militar, y su madre, Rosa del Mazo Aguilar Ramos, se llamaba. En 1887 cursa sus estudios en el Colegio Nacional Central, que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, donde salieron varios heredos. En 1892 publicó crónicas en el diario El Progreso. En 1897 la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires le otorgó el título de doctor en jurisprudencia por una tesis titulada De las Personas, que aún a día de hoy permanece inédita. Fue condisípulo y amigo de Jorge Borges, padre de Jorge Luis, y de Enrique Larreta, que tenía su misma edad, que más tarde sería el primer escritor que intentó hacer cine argentino, Larreta. Asimismo publicó relatos en la montaña, el diario socialista dirigido por Leopoldo Lugones y José Ingenieros. En 1898 recibe su diploma de abogado y en 1901 contrajo matrimonio con Elena de Ovieta, con quien tuvo cuatro hijos, que se llaman Macedonio, Adolfo, Jorge y Elena Fernández. En esos años mantuvo correspondencia con el filósofo estadounidense William James, quien admiró su inédita manera de plantear la especulación filosófica en un lenguaje coloquial abundante en detalles irónicos e incluso humorísticos. En 1907 publicó un trabajo sobre psicología, titulado Ensayo de una nueva teoría de la psiquis, en el que opone al enfoque fisiológico y positivista de esta disciplina, sostenida en aquel momento en Argentina por José Ingenieros, un enfoque puramente psicológico o espiritual. Un testimonio escrito indica que en esa misma época Macedonio Fernández aspiraba a la obtención de un puesto en la enseñanza, probablemente en psicología o en filosofía, tal vez similar al que ejercía su amigo Jorge Guillermo Borges, profesor de psicología en el Instituto de Lenguas Vivas en ese entonces. Es el padre, ¿no? De Jorge Luis. Durante 1891 y 1892, publica en diversos periódicos una serie de páginas costumbristas, incluidas más tarde en papeles antiguos, primer volumen de sus obras completas, editado por Buenos Aires Corregidor. Compañero y amigo del padre del escritor Jorge Luis Borges, que se llamaba Jorge Guillermo Borges, juntos compartían el interés por el estudio de la psicología de Eber Spencer y por la filosofía de Schopenhauer. En 1910 obtiene el cargo de fiscal en el juzgado letrado de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, al norte, que desempeña durante algunos años. Diez años más tarde muere su esposa. Los hijos quedan al cuidado de abuelos y tías. Macedonia Fernández ejerce desganadamente su profesión de abogado hasta que se aleja definitivamente de ella, motivado por sus intereses literarios y filosóficos. Abandona entonces la profesión de abogado que ejerció durante 20 años. Después llevó una vida ociosa y modesta, animando tertulias de café y participando en reuniones y revistas de la vanguardia. Bueno, yo acá puse la primera ronda de poema, que podemos comenzar a leer algo de su poesía, ¿no? Olga, vale. Yo creía, no a todo alcanza amor, pues que no puedo romper el gajo con que muerte toca. Más poco muerte puede, si en corazón de amor su miedo muere. Más poco muerte puede, pues no puede entrar su miedo en pecho donde amor, que muerte rige a vida, amor a muerte. Laura. Hay un morir. No me lleves a sombra de la muerte, a donde se hará sombra mi vida, donde solo se vive el haber sido. No quiero el vivir del recuerdo. Dame otros días como estos de la vida. Oh, no tan pronto hagas de mí un ausente y el ausente de mí. Que no te lleves mi hoy, quisiera estarme todavía en mí. Hay un morir, si de unos ojos se voltea la mirada de amor y queda solo el mirar del vivir. Es el mirar de sombras de la muerte. No es muerte la libradora de mejillas. Esto es muerte, olvido en ojos mirantes. Amor se fue. Amor se fue. Mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. Cuando nuestro dolor fíngese ajeno. Voz de un dolor se alzó del camino y visitó la noche. Transegimiente por una boca hablaba. Eran las sombras donde quiera, mis manos apartándolas para mis pasos, heridos de la impaciencia, y el tropiezo buscando aquel pedido de persona dolida. Grito que ensombreció la sombra, volvió a enfriar el pulsar de mi vida. Y tropezando con el alma y el paso no de mi pena, de ajena pena, creía afligirme cuando hallé sangrando mi corazón, por mí clamando, qué desterrado de mi pecho habría. Porque solo al recuerdo su latido daba, y solo en el recuerdo mi dolor estaba. Y así, desde el camino me llamaba, que apenas cerca me sintió, acogióse a mi pecho triunfante como enojado dueño, y al instante se dio a clavarme aquel latido, el latir de su lloro del dolor del recuerdo. Y hoy, desterrado de nuevo, ya no quiero, que ese dolor es el dolor que quiero, es ella, y soy tan solo ese dolor, soy ella, soy su ausencia, soy lo que está solo de ella, mi corazón, mejor que yo lo ordena. Cuadernos de todo y nada. Cruz. Cuadernos de todo y nada. Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho, oyó Dios que le decían, y aún no había creado el mundo, todavía no había nada. También eso ya me lo han dicho, repuso quizá desde la vieja en vida nada. Y comenzó. Una frase de música del pueblo me cantó una rumana, y luego la he hallado diez veces en distintas obras y autores de los últimos cuatrocientos años. Es indudable que las cosas no comienzan cuando se las inventa, o el mundo fue inventado antiguo. Artificios. Mujer, ¿cuánto te ha costado esta espumadera? Uno noventa. ¿Cómo? ¿Tanto? Pero es una barbaridad. Sí, es que los agujeros están carísimos. Con esto de la guerra, se aprovechan de todo. Pues la hubieras comprado sin ellos, pero entonces sería un cucharón, y ya no serviría para espumar. No importa. No hay que pagar de más. Son artificios del mercado de agujeros. A manos temblorosas cayó él ahora de lo que tembló en el presentir. Parece que está la muerte de la mujer, que murió antes que él. Ya es este día, el presentido día, que temblaba en nosotros al pensarlo, entre los porvenir del amor nuestro. Día que habría de brillar solo para uno de los dos, y en que vería mis dedos infelices llegándose a sus ojos sin mirada para correr los párpados que cubrieran de miradas a los que ya eran ojos solo para ser vistos. Autor de Narraciones Fantásticas muestra su escepticismo ante la aplicación práctica de las teorías filosóficas. Cuando Jorge Luis Borges vuelve de Europa en 1921, redescubre a Macedonio, con quien comienza una prolongada amistad. Borges, hacia 1960, dicta, ya ciego, un breve y sustancioso prólogo para una antología de Macedonio. Allí se nos dice que ninguna persona lo impresionó tanto como él, hombre que no se cansaba de ocultar antes que mostrar su inteligencia proverbial. Su obra fue revalorizada después de que Jorge Luis Borges reconociera en él los orígenes de su narrativa. Macedonio prefería el tono de consulta modesta antes que el dictamen pontificador. Su tono habitual era el del ánimo perplejo. Lo caracterizaba la veneración que tenía por Cervantes, que era una cierta divinidad para él. Si bien cronológicamente perteneció a la generación anterior a la de los Martín Fierristas y en consecuencia al modernismo, Macedonio Fernández superó los límites estéticos de este movimiento, aproximándose a una actitud vanguardista, escribiendo la novela como ámbito literario de experimentación y ruptura con los tópicos convencionales y ejerció una gran influencia en los autores agrupados en torno a la revista Martín Fierro, grupo que se proponía una revolución formal y conceptual del panorama literario argentino en el que prevalecía aún el modernismo. Jorge Luis Borges, Raúl Escalabrini Ortiz, Leopoldo Marechal y Julio Cortázar lo reconocieron como maestro y reconocieron la importancia de sus ideas, sus formulaciones sorprendentes y sobre todo su ruptura con los lugares comunes y la solemnidad a través del humor. En sus ensayos se advierte una buena lectura de Berson y de Sigmund Freud. La influencia de Macedonio fue sobre todo oral y epistolar. Se escribió largamente con William Hale, James, James y con Ramón Gómez de la Senna. Además de proponer un ejemplo de contraliteratura basado en el desmontaje y la parodia de los grandes géneros. En 1922, junto con Borges, dirige la segunda época de la revista Proa que se prolongó hasta 1925. De todas sus obras, tan solo llegó a publicar una que se llama No todo es vigilia, la de los ojos abiertos en 1928. El resto de su producción literaria se editó posteriormente gracias al interés de sus amigos. Se descubre después de su muerte el trabajo de un hombre que se mantuvo en actividad intelectual con una práctica que él mismo denominó el pensa escribiendo. su escritura incesante se materializó en ensayos, en novelas, en poemas y en una producción fragmentaria inclasificable, los derroteros de su original pensamiento. Se levantó de su mesa de trabajo y se retiró a la muerte, a descansar un rato, dejando todo como estaba, es decir, en el caos cosmos habitual de su dinámica anárquica de creación. Parte de su obra se conoció postumamente en virtud de que dejó papeles sueltos y colaboraciones dispersas que gracias a la labor de su hijo Adolfo de Ovieta y de otros estudiosos de su literatura acabaron reunidas en un libro. Publicó pocos libros en su vida. Un enorme trabajo de busca y ordenamiento seguido por el hijo Adolfo de Ovieta rescató su obra copiosa y profunda. De aquellos escritos se conocieron. No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, después papeles de recién venido, después una novela que comienza. El texto por muchos motivos que se considera mayor es Museo de la novela de la eterna. Se debe también a la generosa tarea de su hijo. Viene de una elaboración teórico-práctica admirable y anticipada en varias décadas a las búsquedas y reflexiones de Nouveau román que revolucionaron la escritura de la novela. Sobre todo el arte de escribir, el tema de la narración, sus personajes, su autor. Macedonia pensaba publicarla junto a Adriana Buenos Aires, otra de sus obras. Esta llevaría como subtítulo Última novela mala. Y el museo ¿no? El museo de la novela de la eterna, el subtítulo sería Primera novela buena, con un prólogo en común titulado Lo que nace y lo que muere. No sabemos qué impedimento frustraron la edición, acaso para la época fue algo descabellada. El humor siempre estuvo presente y cabe preguntarse, dice Horacio González, ¿por qué los chistes de Macedonio todavía hacen reír? La esencia profunda del humor consiste en la repentina desubicación de algo que parecía establecido. Macedonio desubica al lector al hacerlo reír en el acto de leer. Dirigiéndose al lector dice, ¿nota usted que continúo? Nos obliga a interesarnos por la imposibilidad de la realidad, pues ella siempre se abre para pensar sobre sí misma. La risa proviene de anular nuestra certeza inmediata de que estamos leyendo y súbitamente el escrito se convierte en un vacío que destruye su estabilidad ante nuestros ojos. El resultado es que la identidad del lector también se diluye. No hay nada que nos haga reír más con una risa preocupada, reflexiva, que la ausencia de nuestro yo justamente cuando parece que nos somete en los momentos cruciales de la existencia, por ejemplo, cuando estamos leyendo. Bueno, vamos a una segunda ronda de poemas. Colaboración de las cosas. Empieza una discusión cualquiera en una casa cualquiera, pues llega un esposo cualquiera y busca la sartén y ya que él es y ya que él es quien sabe hacer las comidas de sartén y esta no aparece. Crece la discusión, llegan parientes, se oye un ruido, sigue la discusión, se busca una segunda sartén que acaso existió alguna vez. el ruido aumenta, tac, 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 no se concluye de esclarecer qué ha pasado con la sartén que además no era vieja, se escuchan imputaciones recíprocas, se intercambian hipótesis, se examinan rincones de la cocina por donde no suele andar la escoba, tac, 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 al fin se aclara el misterio lo que venía cayendo escalón por escalón era la sartén. Ahora solo falta la explicación del misterio el niño de cinco años la había llevado hasta la azotea sin pensar que correspondiera restituirla a la cocina al alejarse por serle amado de pronto por la madre. Después de haber estado sentado en el primer escalón de la escalera la sartén quedó allí. Cuando trascendió el clima agrio de la discusión conyugal la sartén para hacer quedar bien al niño culpable de todo el ingrato episodio se desliza escalones abajo y su insólita presencia a la entrada de la cocina calma la discordia. Nadie supo que no fue la casualidad sino la sartén y es verdad que puede haberle costado poco por haber sido dejada muy al borde del escalón no debe menospreciarse su mérito. Elena bella muerte no eres muerte quien por nombre de misterio pueda mi mente hacer pálida cual a los cuerpos haces si he visto posar en ti sin sombra el mirar de una niña de aquella que te llamó a su partida y partiendo sin ti contigo me dejó sin tener sin temer por mí quiso decirme la que por ahínco de amor se hizo engañosa mírala bien a la llamada y dejada la muerte obra de ella no llevo en mí alguna ni enójela su cetro en mí no ha usado su paso no me sigue ni llevó su palor ni de su ropa hilos sino luz de mi primer día y las alzadas bestes que madre me dio en primavera y en estío ya son cortas ni ha sido a mí llevo dolor pues mírame que antes es gozo de niña que al seguro y ternura de mirada de madre juega y por extremar juego y de amor certeza ve que así hago contigo y lo digo a tus lágrimas a sus ojos se oculta segura de su susto curar con pronta vuelta si he visto si he visto como echaste la caída de tu vuelo tan fío a posarse al corazón de la amorosa y cual lo alzaste al pronto de tanta dulzura en cortesía porque amor la regía porque amor defendía de muerte allí oh Elena oh niña por haber masa morida mi primer conocerte fue tardío y como solo de todo amor se aman quienes jugaron antes de amar y antes de hora de amor se miraron niños y esto sabías este grave saber tu ardiente alma guardaba grave pensar de amor todo conoce así en terminísimo invento de pasión quisiste esta partida porque en tan honda hora mi mente torpe de varón niña te viera fue tu partir así suave triunfando como se aquieta ola que vuelve de la ribera al sena basto en tu frente un fin de ola se durmió por caricia y como en fantasía de serte compañía y de mostrar que allí ausencia o sueño pero no muerte había que no busca un morir almohada en otra muerte pero si sueño en sueño niño se aduerme madre y te dormiste en inocente victoria te dormiste palabras no lo dicen fue solo un dulce querer dormir fue solo un dulce querer partir pero un ardiente pero un ardiente atarse pero un ardiente querer atarme donde te busco alma fanosa alma ganosa buscadora alma por donde vaya mi seguimiento alma sin cansancio seguidora mi palabra te alcance la que se fue entendida cual ninguna entendida en su irse y su retorno y si así no es es porque es mucho más y si así no es no cortes hombre mi palabra criatura de poría de amor que al tiempo destejió que llamó así su primer día se hizo obedecida su porfia y se envolvió la frente y embebió su cabeza y prendió a sus cabellos la luz de su primer sagrado día dócil al sagrado capricho de hora última de mujer en el terrenal ejercicio y me decía su sonreír en hora tan oscura déjame jugar sonreír es un instante en que tu ser se azore llévame de partida tu comprenderme voy me entendida torpeza de amor de hombre ya no será de ti niña y maestra de muerte fingida en santo juego de un único ardiente destino fingimiento enloquezor enloquecedón que por palabra tuvo el torrente de las lágrimas corriendo cual cae en seriedad y grave pulsa pecho de doncella turbado por cercanía de amor y penes en valentía y pensamiento de la prueba fortísima quedó aquel para sólo quien fue entendida oculta y mostrárase de nuevo la amorosa yo sabía muerte pero a cuál partir no muerte es verdad y me quedó aprendida por juego de niña que a sonreída muerte echó la cabeza inventora por ingenios de amor mucho luchada o qué juego de niña quisiste niña del fingido morir con más lágrimas visto que el más cierto tanta lucha sudorosa hizo la abrumadora cabeza cuando la echaste a dormir tu muerte en la almohada del despertar mañana ojos y almas tan dueños del mañana que sin amargarse lágrimas todo lloro movieron tanta certeza en el ser de una niña florecida se costuvo sus ojos todo entorno lloraba oh niña del despertar mañana que en luz de su primer día se hizo oculta con su sumisión de luz tiempo y muerte en enamorada diligencia de servir al sacro fingimiento del más hondo capricho el levísimo juego de último humano querer de la ya hoy inohumana muerte es verdad pero muerte entusiasta partir sin muerte es luz de un primer día es divinidad grave y gracioso artificio de muerte sonreída oh cual juego de niña lograste Elena niña vencedora arriba de Dios fingidora en hora última de mujer mi ser perdido en cortesía de gallardía tanta de alma todo amor alzada cual será que a todo amor alzado servido su vivir copa de muerte a su vivir servida prueba otra vez la eterna vez del alma el mirar de quien hoy solo en el ser de la espera tiene cual solo el ser de un esperado tengo Elena era Elena Vieta su mujer ¿no? muerta mimosa tuya quiero ser Elena Bellamuerte no has de dejarme lejos en la noche sola dormir la que tu día fue en guarda de tu pecho has de tenerme y despertarme antes de amanecer ¿no lo dijiste cuando yo partía que oscurecer de olvido no tendría el día sin tarde que nuestro amor fue? pues mira bien cómo me cuide tu alma que tu mimosa muerta quiero ser yaciente solitaria en oscuro y dormida soy la que no tuvo en su alma un consentir posible a saberse olvidada sintiendo los murmullos constantes de tus pasos en torno a mí yacer y estarías lejos tú muy mimada muerta quiero ser tú muy mimada muerta quiero ser que sintiendo tu paso en guarda mía en mimos de la muerte está mi ser ese te es entera mi gloria porque muerta esposo de la muerte más cautivo un amor un amador logré donde a Dios y jamás a otros esperan esposo de la muerte hume yo la tarde ahora ya la tarde del día victorioso el pensativo paso hacia el ocaso lleva su rubia cabellera roza el celeste velo su blanco piel y las aguas del mar penetra apenas la forma delicada allá entre mar y cielo resbala y por instantes detenerse parece alza su dedo a los labios mira en torno suspensa y luego el paso recobra y el confín palidece del cielo y de la tierra despréndese creciente la invesión silenciosa de las sombras tras ella cuando de amor transida la tierra ante mí tiende se dormida en el recuerdo del beso de la siesta desde mi pie partiendo desborda el horizonte el ser inmenso y claro del mar incontrastable un alentar tranquilo levante y estremece el cendal de su seno sin límite esmedable abrumadora imagen de una dicha perenne su inmensidad se mece respirando dormida el verde fondo móvil chispea penetrando de luz que alegre ríe en cristalinos pliegues deteneos miradle su seno transparente una mirada clara os devuelve y responde dentro de vos el eco de aquel dolor eterno persiste en la ceniza del turbio humano seno entre tanto la tarde su fatal paso apura hacia la hoguera ardiente por donde el sol partiera llega se postra inclina la adorable cabeza en sus cabellos de oro breve reflejo tiembla su contorno amoroso columbras en las lindes del fantástico incendio de las luces postreras arrójase y perece en el ocaso rojo un sollozo impalpable de un confín a otro vuela las cenizas del día sobre la tibia hoguera floran aún sobre ellas me mira inmóvil frío un celaje en la arena asústame de un pensar que se ahonda llevo mi pecho herido de un pensar que se ahonda llevo mi pecho herido suave encantamiento profundos y plenos cual dos graciosas breves inmensidades moran tus ojos en tu rostro como dueños y cuando en su fondo veo jugar y ascender la llama de un alma radiosa parece que la mañana se incorpora luminosa allá entre mar y cielo sobre la línea que soñando se mece entre los dos azules imperios la línea que en nuestro corazón se detiene para que sus esperanzas la acaricien y la bese nuestra mirada cuando nuestro ser contempla enjugando sus lágrimas y silenciosamente se abre a todas las grisas de la vida cuando miramos las amigas de los días que fueron flotando en el pasado como en el fondo del camino el polvo de nuestras peregrinaciones ojos que se abren como las mañanas y que cerrándose dejan caer la tarde suplica de la vida a Elena de Ovieta luz de la vida engañadora voluble oleaje de la existencia con brisa amarga o embriagadora hinchiendo el seno de somnoliencia de un siglo nuevo a la ribera cruel o sonriente quien lo supiera el alma frágil nos ha traído sobre la cresta de una quimera los otros vasos si quieres llévanos de la celeste pasión la copa hasta los bordes tan solo déjanos y en el engaño de los engaños mesidas siempre de un sueño único juntas donde quiera y hasta la playa del suspiro único estas dos almas llévanos sea un poco de humor de de Macedonia un paciente en disminución el señor Gá había sido tan asiduo tan dócil y prolongado paciente del doctor terapéutica que ahora ya era solo un pie estirpado sucesivamente los dientes las amígdalas el estómago un riñón un pulmón el bazo el colon ahora llegaba el valet del señor Gá a llamar al doctor terapéutica para que atendiera el pie del señor Gá que lo mandaban llamar el doctor terapéutica examinó detenidamente el pie y meneando con grave modo la cabeza resolvió hay demasiado pie con razón se siente mal le trazaré el corte necesario a un cirujano que critica la cirugía bueno los últimos años en 1944 se publica una nueva edición de papeles de recién venido en el 47 Macedonio se instala en la casa de su hijo Adolfo donde residirá hasta su muerte escribió no todo es vigilia de los ojos abiertos papeles de recién venido una novela que comienza poemas museo de la novela de la eterna cuadernos de todo y nada teorías Adriana Buenos Aires epistolario papeles antiguos entre los papeles de recién venido podemos leer el bastón de recién venido desde que dejé olvidado mi perro colgado en una percha del vestíbulo o metido en el paragüero de la casa que visitaba decidí reemplazarlo por una o mato compañía más inseparable pues personas de mucho éxito en la retención de varias de varitas garantían no recordar caso alguno de olvido de bastón aparte de otros inconvenientes que no se promueven entre bastones en los vestíbulos y sí entre perros inventé los cuellos de camisa iguales a los otros pero que se pueden llevar en los bolsillos o dejarlos de usar como intendente tuve la visión de la supresión edilicia de las esquinas con lo que concluyó la plaga política que se apoyaba en sus paredes esta impasión tan completa construyó a las niñas a dar la vuelta a la manzana en el balcón únicamente con la moral a vista de sus padres doté de dos veredas de dos veredas de enfrente y de rumbo norte y sur que es el más vistoso a todas las calles y cuando este rumbo tan solicitado se agotó ahí terminó ¿no? ahí es un fragmento el tardío conocimiento de su silencioso trabajo ha contribuido a la configuración de una imagen ya legendaria y entrañable en la tradición de nuestras letras dicen Macedonio el gran conversador y agudo humorista los testimonios de quienes compartieron su masa de café la tertulia literaria o su pieza de pensión todos conspicuos escritores músicos intelectuales etcétera dieron convergentes versiones de su diálogo inteligente creativo estimulante y de brillante humor dice su amigo íntimo Raúl Scalabrini Ortiz es suave y cauto para hablar no prodiga sus palabras escuche en silencio pero si su interlocutor se desvía del recto camino Macedonio le orienta con interrogaciones socráticas articuladas negligentemente destruye las vehemencias sin atacarlas oponiéndolas un concesivo oponiéndoles un concesivo le parece que es una invitación reflexional en tanto que en reportajes de la vejez sigue diciendo Borges yo no soy un pensador he pasado toda la vida tratando de pensar pero no sé si he llegado Macedonio comentaba que él no había pensado lo que yo pienso me dijo una vez William James y Schopenhauer lo han pensado ya por mí era un hombre naturalmente generoso que todo lo que él pensaba se lo atribuía a su interlocutor él nunca decía yo pienso tal cosa sino vos che habrás observado sin duda y uno no había observado absolutamente nada pero a Macedonio le parecía más cortés en fin él seguía su línea de pensamiento y la realidad no le importaba su excelencia estaba en el diálogo y tal vez por eso pueda asociárselo a genios que no escribieron nunca como Sócrates o Pitágoras o aún como Buda o Cristo lo primordial era su compañía así podríamos seguir aportando un sinnúmero de testimonios que relatan el carisma magnético de su personalidad y su charla este personaje implacablemente lúcido según esta versión de vez en cuando escribía pero no le interesaba en absoluto publicar después de su muerte se descubre que el archivo de Macedonio atesora documentos de toda índole su fárrago apabullante desafía cualquier orden y despista cualquier investigación su multipacética inventiva despliega la genialidad humana en su máximo esplendor sus prodigios sus prodigiosos hallazgos del pensa escribiendo logran construir un mundo extraño imaginativo y fantástico bueno hasta ahí después este tengo un extracto que de un crítico que detalla el paisaje del pensar quieren que se los lea en primer término habría que mencionar la excursión al Paraguay en 1897 con la intención de fundar una colonia socialista Macedonio había defendido su tesis doctoral que era sobre las personas y en julio de ese año después de recibir su diploma parte en compañía de sus amigos Arturo Muscán Julio Molina y Bedia en cuya propiedad se iba a instalar el emprendimiento y otros también Jorge Borges padre de Jorge Luis era de la partida pero luego desistió esta aventura temprana fallida por la imposibilidad de los protagonistas de soportar la dureza del clima y el terreno queda grabada en el imaginario Macedonio con un impronte idealizada y utópica véase lo que dice al paraguayo Natalicio González quien preparó la primera edición completa de su poesía en 1951 un año antes de su muerte y dice le dice al paraguayo el grito animador suyo me llegó asoleado como su dulce paraguay que he conocido mucho hasta el norte y recorrí con mi más grande crisis de los 22 años cuando yo era un anarquista spenceriano este lejano territorio con su carácter exótico pasa a constituir un lugar imaginario al que sus textos vuelven recurrentes el tardío conocimiento de su silencioso trabajo ha contribuido a la configuración de una imagen ya legendaria y entrañable en la tradición de nuestras letras Macedonio el gran conversador y agudo humorista dice su amigo Raúl Escalabrini Ortiz con una indiferencia y una dulzura más convicentes que el fervor la voz de Macedonio repetía que el alma es inmortal me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que pueda sucederle a un hombre y ahí terminó bueno esto fue todo sobre Macedonia Fernández quedaban para la revista me parece dos textos más que me parece que tienen que ser publicados que no hemos leído bueno eso fue todo muy bien hablando de la revista ya sabéis que la revista es www.poesiamaspoesia.com que te puedes suscribir que es gratuito y cada semana vas a recibir en tu correo electrónico el nuevo número de la revista y que tienes los números anteriores ahí a tu disposición los programas de televisión y los textos que se han trabajado así que bueno una manera de enriquecerse y de compartir también con otras personas pues toda esta maravilla del trabajo de los poetas muy bien bueno muchas gracias muchas gracias muy bien nos seguimos la próxima semana muy bien adiós chao disfrútenlo hasta luego chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91-758-1940 esto es publicidad todo lo que amaba es 300 Musica o as as las mas as as as